Mucho que me dolía, hoy que regresa con mi gana de amar No has olvidado que nos vimos ayer tanta apertura ¡Gracias! 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 Viene la plaga, le gusta bailar Viene la plaga, le gusta bailar Y por este troquetro lento, en la dueña del lugar rojo Por aquí, por aquí, rápido Venga hermano, haga una bulla Ya que esta noche la música va dentro de tu pecho Debe estar suelta en tus besos Y te debe la máxima potencia Porque cuando no hay lupa, empezamos a acabar No escucho nada, no, no Ahora vamos a hablar contigo Vamos a hablar contigo Vamos a hablar contigo Vamos a hablar contigo Que no hay lupa, empezamos a acabar No son capaces de cantar con tu ¡Canzamos, tú da arriba! Que no hay lupa, que no hay lupa, que no hay lupa Que no hay lupa, que no hay lupa, que no hay lupa Que no hay lupa, que no hay lupa, que no hay lupa ¿Qué es mujer de esta noche? ¡Que haga una historia! ¡Y que los hombres vivan! ¡Vamos, tú que ser! ¡Váganos, cabroso! ¡Ya no vamos, cinco o seis! ¡Voy a destrozar! ¡Váganos, cabroso! ¡Váganos, cabroso! ¡Váganos, cabroso! ¡Váganos, cabroso! ¡Ya es la última mujer! ¡Muy hermanos, que ya te quiere vivir! ¡Voy a este! ¡Váganos, cabroso! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!